¿Qué significa esa palabra corrupción? A veces la podemos entender. Bueno, Nacho, en sentido, pues, digamos, corrupciones, hay muchas corrupciones, política, económica. Digamos, si el tema puntual es el caso nacional, voy a dar una definición o plantear una definición que puede ser de corrupción política. Y es el uso, por ejemplo, del poder público para beneficios privados. Que, digamos, eso, nuestra cultura de clientelismo, de arribismo, ha sido muy tradicional en nuestra política. Don Gustavo, la corrupción está ligada estrictamente a lo monetario. O sea, cada vez que hago un acto de corrupción, estoy esperando una recompensa económica, sea del sector público a privado, del privado a privado, privado a público, etc. No necesariamente, porque también la corrupción puede estar orientada a la obtención del poder político. Es decir, se ofrece un dinero, por ejemplo, a alguien de la estraduría, para que altere los resultados de unas elecciones, por ejemplo. Entonces, el tema también está muy ligado al poder político.